Megamall. Innovación, seguridad y comodidad. Somos parte de tu historia. 25 años junto a ti, creando momentos inolvidables. Megamall combina una experiencia única de compra. Más de 200 tiendas con las mejores marcas nacionales e internacionales. El mejor entretenimiento para grandes y chicos. Y pasarla bien con tu familia o amigos. Elige tu comida favorita en nuestro amplio Food Court. Con una gran variedad de deliciosos restaurantes. Área financiera completa, con bancos. Cooperativas y servicios. Todo en un mismo lugar. Seis niveles de estacionamiento, completamente gratis. Todo lo que necesitas, está en Megamall. Disfruta de una experiencia única en el mall más moderno de Honduras. Ven y vívela. Megamall. Megamall. Megamall.